Bien, acabamos de cerrar la celebración del Día Internacional de la Tierra, en donde organizaciones y jardines de infantes estuvieron presentes en la actividad. Contanos, ¿qué actividades se realizaron específicamente hoy? Fueron varias las actividades, una posta de juego, de concientización sobre el cuidado del ambiente, y después banderines, en donde ellos se van a llevar para poner en su casa, a modo de la celebración de la fecha, sorteos, sorteos de diferentes premios, y bueno, la idea del evento es concientizarse el cuidado de la tierra. ¿Con qué instituciones contamos hoy con la participación? Bien, nosotros el día de hoy estuvo participando y cediendo el espacio en el Hotel Howard Johnson, una colega docente que ella nos acompaña siempre, que es Hago una Planta, con Magdalena, y después la organización Amigos del Lago San Roque estuvieron, y bueno, Paides y Pequeños Ricos Ciudadanos. ¿Cuáles son los próximos eventos que va a realizar la Fundación? Bien, tenemos planificado ya el 7 de junio, hacemos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, ya tenemos fecha, ya está patrocinado por la UNESCO, y después tenemos actividades como ser recorridos a un turismo sostenible, pero todas estas actividades están ahí adentro de la página de la Fundación, para el que quiera, y estamos con las convocatorias abiertas para el concurso literario, también que lo patrocina el UNESCO, así que hay actividades, el que quiera participar, está bienvenido. Bueno, celebrando el Día del Medio Ambiente, el día básicamente fue invitar a los más chicos, a niños de colegios de Carlos Paz, para mostrarles el valor de lo que nos rodea, para mostrarles el ABC del respeto hacia el entorno, y bueno, para aprender jugando, porque hoy fue una tarde de risa y de diversión todo el tiempo. Bueno, la foto esa es del Vique San Roque, que es lo más cerca que tienen acá los chicos, y el valor de lo cotidiano, ¿no? No olvidarse de cuidar de lo cotidiano. Y la idea del sorteo de la fotografía era que todo lo que esté destinado, todo lo que se junte a través de la rifa, sea destinado para el cuidado de los espacios y del entorno que nos rodea.